Hola amigos y amigas de Xavance, estos Huawei FreeBuds Pro de primera generación salieron al mercado en septiembre de 2020 y ahora en 2022 a mediados han salido estos Huawei FreeBuds Pro 2, unos auriculares que en teoría tienen mejorado tanto la cancelación de ruido, crece hasta los 47 decibelios, tiene también un mejor sonido, esto ya te digo yo que en la teoría y en la práctica también porque se nota mucho, ahora lo vamos a ver en profundidad, tiene también el códec de transferencia Bluetooth Elda que es el más top que se puede encontrar en el mercado, propiedad de Sony, pero bueno lo han licenciado en estos auriculares vienen además con colaboración con The Vialet que es una compañía francesa de audio de alta resolución tiene también mejorada el tema de la cancelación de ruido en llamadas, tiene también algunas diferencias en cuanto al diseño esto más o menos normal porque es un salto generacional y en este vídeo vamos a ver parte por parte en qué se diferencian si realmente merece la pena gastarse la diferencia de precio que hay a día de hoy, estos se pueden encontrar por unos 100€ estos sin embargo por unos 179, cosa que por otra parte también es normal, acaban de salir al mercado y conforme más vaya pasando el tiempo de esa presentación más irán también bajando pero bueno, hay diferencias entre estos dos, comenzamos bueno, lo que yo creo que va a marcar esa comparativa, que es normal, en las comparativas suele pasar pero va a marcar el precio y es que estos auriculares, los Huawei FreeBuds Pro no se han hecho tan populares porque sí, sino porque en relación calidad, en cuanto a la cancelación de ruido que no estaba, al modo transparencia a la calidad de sonido, por supuesto, a la cancelación también de ruido en llamadas y también incluso a la batería y el diseño que tienen estos auriculares, pues son la caña, o sea, se pueden encontrar a día de hoy por unos 100€ y esto más o menos es así desde hace ya algunos meses incluso de forma oficial se puede encontrar por 105€, 105€ o así y bueno, son unos auriculares bastante top estos nuevos Huawei FreeBuds Pro, dos que han salido al mercado pues hace unos días conforme estoy realizando esta comparativa, ya los vengo probando desde hace un poquito de más tiempo pero cuestan unos 179€ de precio de partida, de precio inicial yo estos los pillé de hecho en precompra por 130 y pico de euros y fue una oferta de Fnac y además es que los quería directamente en este color pero el precio oficial al que salió al mercado fueron unos 169€ más o menos es decir, salió más o menos al mismo precio que estos Huawei FreeBuds Pro 2 y han ido bajando de precio y esto os lo digo porque al final es importante muchos me decíais cuando os traje el primer análisis a fondo de estos Huawei FreeBuds Pro 2 por cierto, os traeré también el análisis tras un mes de uso pero me decíais 169€, ya poco más, hay que comentar, ¿no? me decíais alguno, no perded de vista que los Huawei FreeBuds Pro 1 nos salieron a 100€, que ha ido bajando el precio como espero y seguramente pase, muy seguramente pase con estos Huawei FreeBuds Pro de segunda generación dicho esto, vamos a hablar del diseño en cuanto a esto, poco sinceramente ha cambiado veis como la funda de carga de uno es más pequeña que la del otro la de la segunda generación es un pelín, un poco, tan solo un poco en cuanto a peso, de hecho están muy parecidos no diría yo que hay una diferencia notable veis aquí, digamos las medidas de uno y de otro bueno, pues poquito, pero bueno, la han recortado y luego en los propios auriculares si nos encontramos un poquito de más diferencia al menos más notable este es el color gris, morado, azul, no sé cuánto se llama que lo cierto es que en blanco no os lo he traído porque ciertamente para los pocos y tal le queda muy mal en cámara pero son espectaculares porque me gusta mucho la forma que hace aquí en la parte trasera estoy sacando los de primera generación que con una mano es un poco más difícil y aquí veis lo que es la diferencia entre la patilla de uno y la patilla de otra esta es más grande aquí además nos encontramos como si fuera un unibody por así decirlo como está todo directamente engarzado aquí nos encontramos una cierta diferencia o hay un escalón, en esto también ha cambiado pero bueno, son muy similares aunque la patilla de esta es un poco más gorda también tiene más grosor y también es un poco más larga en cuanto a comodidad pues más o menos igual tampoco hay una diferencia notable y de hecho las almohadillas bueno, pues son el mismo tipo en esto, bueno, pues poca diferencia eso sí, importante comentaros también que digamos los dos tienen los LEDs en las mismas posiciones aquí en el caso de el que nos indica el porcentaje de batería de los auriculares aquí el que nos indica el porcentaje de batería de la propia caja de carga aquí veis la carga el puerto de carga para USB tipo C y aquí nos encontramos en ambos también el botón de emparejamiento y las dos cajas por supuesto tienen carga inalámbrica por cierto, si hay una pequeña diferencia que se me ha pasado por alto que veis aquí como tiene el micro metido puesto aquí aquí no lo tiene pero sí lo tiene aquí ¿vale? en estos dos huequitos que tiene y también importante esto sí, bastante importante y sé que a muchos os va a preocupar el tema de que estos tienen IPX5 de resistencia contra aguas, salpicaduras, etc. no significa que lo vas a poder meter debajo del agua pero sí que va a ser resistente al sudor a cuando está lloviendo, etc. sinceramente, estos también lo han sido y te hablo con consecuencia de o sea, de conocer lo que es así porque me lo he llevado a entrenar muchísimas veces lo tengo desde hace dos años como os decía me ha llovido con él sin problema o sea, a pesar de no tener IPX5 digamos certificado no he tenido ningún tipo de problema estos ya están certificados puesto digamos sobre el papel en las especificaciones bueno, tenerlo en cuenta si es algo que os preocupa y venga, pero ¿qué tal respecto al sonido? ¿hay una diferencia? sí, aquí hay una diferencia igual que en la cancelación de ruido vais a ver porque no os creáis que hombre, pues claro que va a decir que hay una diferencia porque son dos generaciones diferentes la cancelación de ruido ya os spoile un poco no hay tanta diferencia pero en la calidad de audio entre uno y otro es brutal es la diferencia tanto como brutal quizás no pero es un escalón grande de diferencia los Huawei FreeBuds Pro de primera generación se escuchan muy bien los Huawei FreeBuds Pro lo he hecho al revés este es el de primera generación los de segunda generación se escuchan excelentemente bien tienen mucha más profundidad mucha más nitidez mucho más colorido mucha más viveza en cuanto a los diferentes matices y sinceramente no sé si esto solo se lo da el tema de ese códec de transferencia de audio el DAC que nos permite tener una mayor transferencia de audio si estamos escuchando siempre esto tenerlo bastante claro un audio en buena calidad dentro del dispositivo a través del que estáis reproduciendo obviamente si estás escuchando una canción en Spotify que tenga esto de calidad que esté comprimido así porque te está viniendo a través del streaming por mucho que tú tengas un ancho así de poco te sirve te sirve el ancho así si estás escuchando en un servicio de streaming como Tidal o como Amazon Music o estás escuchando un archivo WAV un archivo FLAC que tiene digamos esto de ancho vale pues te lo permite transmitir así y no tienes tanta pérdida en esa transmisión esto al final que puede parecer un poco tonto pues sí que es cierto que es bastante importante porque es muy top que incluyan estos de segunda generación este códec de transferencia de audio esto de todas maneras no quiere decir que no vayas a tener SBC o AAC que por supuesto también lo traen lo que pasa que son compatibles con este aptX como os digo en cuanto a calidad de sonido sí que hay un paso adelante bastante evidente sobre todo en esa profundidad es como al final si ves un contenido en una tele digamos un contenido grabado en 2K o en 4K y lo ves en 1080 que dices tú ostras se ve muy bien es lo que le pasa a los FreeBuds Pro normales ostras se escuchan muy bien pero es que luego ves el contenido en 2K y dices pues que se ve mejor se ve con más matices con más viveza de colores con más no sé pero se nota la diferencia además comentaros que a través de la propia aplicación de Huawei la iLive que es con la que los conectamos a el móvil que sea Android o iOS también está disponible para eso también vamos a poder conectarlo a un PC etcétera a través de la conexión Bluetooth 5.2 que tiene pero tenemos en ese iLive ahora en el caso de estos Huawei FreeBuds Pro 2 una ecualización gracias a Devialet que es la empresa que ha creado por así decirlo o por lo menos le ha puesto el certificado por así decirlo de alta resolución porque es una compañía francesa que lleva fabricando altavoces de alta resolución suyo es el Phantom 1 que es uno de los altavoces más top que hay en el mercado bueno pues en teoría lo han sometido a un testeo de digamos calidad de audio etcétera y han cooperado con Huawei para lanzar estos Huawei FreeBuds Pro 2 bueno pues en la aplicación propia de iLive vamos a tener ciertas ecualizaciones creadas por Devialet que esto no lo tenemos en la primera generación y mirad lo que sí me ha parecido súper curioso es que no he notado prácticamente diferencia en cuanto a la cancelación de ruido esto puede ser así porque le hagan falta ciertas actualizaciones para que acabe llegando a dar más de lo que llega los de primera generación hay una cierta diferencia pero es muy poca es nimia o sea realmente si fuera tan solo por el tema de la cancelación de ruido el salto no merece la pena y el precio la diferencia de precio no merece la pena os lo digo así pero también es cierto que estos auriculares llevan en el mercado dos años y que no tienen la misma cancelación de ruido que nada más salieron de hecho para estos para los de segunda generación ya han llegado algunas actualizaciones de hecho me ha llegado una y una de las cosas que mejoraba un poco también era la cancelación de ruido se supone que van a ir llegando a más eficacia y funciona bien funciona muy bien pero ya os digo no he notado tanta como preveía sobre todo teniendo en cuenta que Huawei ha sacado aquí un pecho del hecho de que tienen ahora una cancelación de ruido de 47 decibelios que antes los otros teóricamente se quedaban en 42 que era una brutalidad para haber salido hace dos años no había ninguno que nos diera esto y estaba muy por encima del resto pero es eso pues no me ha impresionado tanto eso sí espero que digamos la progresión de la cancelación de ruido de la segunda generación pues vaya siendo cada vez mayor eso sí curiosamente donde más he notado diferencia ha sido en la cancelación de ruido pero en llamadas no sé si por la disposición de los micros por la calidad de los micros o porque le han metido un algoritmo que mejora la cancelación de ruido en exterior pero en los Huawei FreeBuds Pro 2 me ha gustado más que los Pro normales que insisto no quiere decir que los Pro normales lo haga mal en este sentido ni mucho menos lo hace también muy bien pero aquí sí que he notado una cierta diferencia cuando he estado hablando por teléfono cuando he hecho las pruebas y grabando directamente a través de estos auriculares en condiciones de mucho tráfico y bueno por cierto lo mismo que os he comentado del modo de la cancelación de ruido de la ANC lo podéis extrapolar al tema de la transparencia poca diferencia y mirad y ya acabamos pero os tengo que decir que para mí la gran oportunidad perdida por parte de Huawei es haberle metido más batería a estos auriculares entiendo que la cancelación de ruido es fuerte entiendo que al final obviamente al tener unos auriculares que cancelan también creo que siguen siendo top en el mercado si lo comparamos con cancelación de ruido se nos queda en torno a unas 4 horas y poco sin cancelación de ruido en torno a unas 6 horas además la cancelación de ruido en el caso de la segunda generación tenemos diferentes modos que vamos a poder cambiar o incluso lo vamos a poner en modo automático y en función de esto nos va a ir aumentando más la autonomía o menos a más cancelación de ruido más trabajo el procesador y por lo tanto menos autonomía ojalá hubieran tenido más 4 horas al final es más que suficiente para cualquier trayecto que yo vaya a hacer de hecho de Madrid a Huelva por ejemplo el tren suele durar unas 4 horas y poco me daría con cancelación de ruido para llegar más o menos si no pues le quito la cancelación de ruido porque también tenéis que saber que la cancelación de ruido al final es para llevar la música relativamente baja en cuanto pones la canción algo alta o el podcast o lo que sea incluso sin cancelación de ruido ya por la propia cancelación de ruido pasiva que tiene estos auriculares al meterte esto en la propia oreja bueno esté suficiente para mí la gran oportunidad perdida como os decía de Huawei el haberle metido aquí un poquito más de autonomía pero bueno en conclusión que hay diferencias entre la generación segunda y entre la generación primera es obvio que es mejor la generación segunda que la generación primera yo creo que también es obvio sobre todo en el plano de la calidad de sonido se nota mucho de verdad mucho 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 en la batería no hay grandes diferencias de la cancelación de ruido como os digo pues de momento no hay grandes diferencias os iré haciendo updates de esto al igual que de los Huawei FreeBuds Pro os he sacado vídeos de tras 8 meses de uso pues lo mismo pasará con la segunda generación si tienes a día de hoy unos 4 pues a menos de que los tengas hecho polvo y que tengas que cambiar ya pues sí ahí beta lo mejora por los dos pero yo me esperaría un poquito a que el precio sobre todo de la segunda generación fuera bajando son unos grandes auriculares pero el mayor problema que tiene es que su hermano mayor el de la primera generación son también unos auriculares espectaculares y están por 80 euros menos esto ya entra digamos en tu balanza que haces te compras uno te compras otro a partir de todo lo que yo te he contado pues toma tú una decisión cualquier pregunta que tengas cualquier comentario cualquier cosas que quieras dejarme preguntarme tienes ahí abajo en los comentarios para hacerlo te agradecería un montón un like para ayudar a que este vídeo llegue a más personas un abrazo nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!